Conmigo, espectacular todo. Yo, en el centro de retención que yo estuve, todo fue verdaderamente espectacular. Nos daban como colchonetas, sábanas, comida bastante, toda la que tú quisieras. Yo te digo que yo no tengo quejas de eso. La primera vez que estaba en el aeropuerto de Arizona allá, imagínate, yo venía escondiéndome en tres países, qué sé yo, cuatro, escondiéndome de los policías, no sé qué. Estoy en el aeropuerto de Arizona y veo a un agente con su traje verde, qué sé yo, enseguida me mandé a correr. El escondiéndome, dice mi prima, oye, es rico, qué sé yo, ven. Si ya estamos en Estados Unidos, no sé qué. No, yo estaba aterrorizado. Estaba traumado. Traumado. Mira, entonces cuando ya tú llegas hasta en el centro, mira, la atención para él fue bien. Hay algunos que han dicho su testimonio, que la policía, alguna gente lo han tratado muy mal en las fronteras. Él dice todo lo contrario. Porque tú ves que en todos los lados hay gente buena y gente mala. Depende también. Pero ya tú llegaste directamente después de Arizona, viniste directamente a Miami o te quedaste un tiempito por ahí y ya luego viniste aquí. No, 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 yo vine ya directo para acá, para Miami. Porque tu familia te está esperando aquí. Mi familia está esperando aquí. Y cuando ya tú llegas a la ciudad esperada, porque esta es la ciudad de los cubanos, todo el cubano puede estar en Houston, en Boston, donde sea, pero quiere llegar a Miami porque se sienten que esto es como Cuba, porque es como el territorio que lo identifica, es donde ellos se sienten bien. Ya cuando tú llegas a la ciudad que tú quieres llegar, ¿cómo te sientes cuando tu familia te va a recibir al aeropuerto? Porque ahora, tú sabes, cada vez que llega un cubano, he visto, le ponían la canción de Químico y lo esperaban con un grabado y con unos globos y una cosa. ¿Cómo te sentiste tú? Bueno, yo te puedo decir, yo de primera yo no me creía. Ya cuando yo estaba así en el aeropuerto de Miami, yo vine con mi prima y yo le decía, yo te lo juro que yo no me creo que ya estemos en Miami porque después de tanto trabajo, que se yo, aparte que tú sabes, no sé, pero yo no me creía que yo estaba en Miami. Imagínate que yo al otro día de estar en Miami, me llama una amiga mía y me dice, tú, tú vas a rentar un hotel en Brickers, que se yo, para que veas la vista, no sé qué. ¿Cómo? En el piso 42, cuando yo oía que yo me morí. Ay, Dios mío, qué cantidad de luces y de todo. Hubo uno adaptado por los faroles. Uy. Llegas aquí y ves todas esas luces. No, yo era muerto. Eso para mí fue lo más grande. ¿Solamente fuiste a ver la vista al hotel o pasó algo más índigo? ¡Ay!